Hola, mi nombre es Luis Tejada, candidato a la Asamblea Estatal por el Distrito 71. Y quiero preguntarle lo siguiente. ¿Sabía usted por qué nuestra comunidad está siendo desplazada? ¿Por qué estamos perdiendo la vivienda asequible y los alquileres están tan elevados? ¿Por qué están cerrando los pequeños negocios y se pierden miles de empleos? Porque los caseros abusadores invierten en aquellos políticos irresponsables que se dejan subornar comprando el silencio. Yo soy el fundador del Centro Comunitario Hermanas Mirabar y por más de 20 años he venido luchando en contra de esos abusos. He salvado miles de viviendas ayudando a inquilinos a no ser desalojados, proveyendo la asistencia legal gratis en la corte de vivienda, organizando y educando cientos de asociaciones de inquilinos en West Harlem y Washington Heights. Por eso le pido que el 13 de septiembre voten por mí para la Asamblea Estatal por el Distrito 71. Yo tengo la experiencia y el compromiso de seguir trabajando por la gente de nuestros barrios para parar esos abusos y preservar la comunidad. De nuevo, mi nombre es Luis Tejada, candidato a la Asamblea por el Distrito 71. Mi gente, ahora es cuando nuestra comunidad necesita un cambio. Hi, my name is Luis Tejada, candidate for New York State Asamblea, 71st District. And I would like to ask you the following. Do you know why our community is being displaced? Why are we losing affordable housing and the rents are so high? Why are small businesses closing and thousands of jobs lost? Because abuses landowners invest in irresponsible politicians and allow themselves to be bribed by buying their silences. I am the founder of the Mirabar Sister Cultural and Community Center. And for more than 20 years, I've been fighting against these landloss abuses. I've saved thousands of our homes by helping tenants to abort a vision, by providing free legal assistance in the housing court, by organizing and educating hundreds of tenant associations in West Harlins and Washington Heights. That's why I'm asking you to vote for me on September 13th as New York State Assembly candidate for District 71. I have the experience and the commitment to continue working for the people of our neighborhoods in order to stop these abuses and preserve the community. Again, my name is Luis Tejada, candidate for New York State Assembly District 71. Now is the time to produce the change of our community needs.